Presidencia del Congreso de la República En la búsqueda de acciones inmediatas para evitar los cobros excesivos en el transporte extraurbano y mantener la utilización de medidas de bioseguridad para cuidar la salud de los pasajeros, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, acompañado del diputado Hugo Rodríguez, se reunieron con las autoridades de la Dirección General de Transportes, del Departamento de Tránsito, de la Policía Nacional Civil y de la Dirección de Protección y Seguridad Vial. En la reunión discutieron sobre las medidas tomadas por las autoridades para monitorear las unidades de transportes. Yo sí, de manera contundente, quiero hacer una solicitud a ustedes como directores y jefes de las instituciones a las que representan. Y es que a partir de la próxima semana se tenga un control estricto, pero sobre todo con sanciones contundentes en contra de los infractores y de las personas que estén abusando del guatemalteco. Y con esto me refiero a los que no solo no cumplen con las medidas de bioseguridad, porque los buses siguen llenos, sin el distanciamiento que se debe guardar, sino que además duplicaron o triplicaron el precio del pasaje. Para comentarle a ustedes que en estos días vamos a hacer nuevos operativos, muchísimos más estrictos, que nos vayan a permitir el poder darle la seguridad a la población de que se pueda transportar de buena forma y con todas las medidas de seguridad y que se respete puntualmente, que eso depende del Departamento de Transporte, la tarifa que se está autorizando. Nosotros contamos con 22 inspectores, sin embargo, señor presidente, si usted me lo permite, hemos cambiado la modalidad de hacer estos operativos. Antes se hacían 5 operativos diarios, hoy estamos haciendo alrededor de 20 operativos diarios, son operativos móviles que no tardan más de una hora, hora y media en cada puesto de control. Ahorita que se está haciendo esa revisión de la ley, que van a hacerle los cambios, si les quiero pedir en nombre del proyecto, que nosotros podamos sancionar. Tenemos las personas dispuestas a salir a hacer el trabajo, pero no podemos sancionar. Para ello, el Congreso de la República debe realizar modificaciones a la Ley del Transporte Público que necesita cambios contundentes, explicaron, debido a su antigüedad. Estamos trabajando en modificar la ley, si bien sabemos la ley data del año 65, es una ley obsoleta, que habla todavía de huella escalando carreta. Hemos estado verificando también cómo modificar que las sanciones directamente en estos abuses que se están dando ahorita ante la población, que es el alza al pasaje, el exceso de velocidad, vayan directamente a la licencia. Presidencia del Congreso de la República